Esta mañana, Guillermo Miranda, quien agredió verbalmente a este joven repartidor por delivery, fue captado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando pretendía abordar un vuelo. Según lo que ha trascendido, él se disponía a abandonar el país en un vuelo de la compañía Latam con destino a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Mediante un comunicado, la aerolínea indicó que tiene la potestad de no dejarlo subir a la aeronave, dado que ello podría perturbar la tranquilidad de los demás pasajeros.